Esto surge ya hace dos años debido a que empezó todo por el tema que la Asociación Saboyana y bueno, todos los grupos de tantos alemanes, se cumplían los 25 años de las fiestas tradicionales que se hacen en los distintos pueblos. Entonces, bueno, se formó el coro para ir teniendo otra actividad cultural y para cuando, bueno, tuvimos la llegada de los franceses, se inauguró el museo en San Carlos Norte, entonces, bueno, preparábamos cosas especiales, ¿no? Y bueno, entonces de ahí arrancamos. Y este año empezamos un poquito más tarde, pero bueno, están viniendo, ¿querés que te diga ya el día, horario? ¿Tampoco lo que tratan ustedes es de formalizar esta propuesta que comenzó para eventos especiales y ahora ustedes como coro ya, digamos, quieren formalizarse, trabajar como grupo? Mira, es reunirnos, pasarla bien, tenemos canciones francesas, por supuesto, y bueno, también incluimos algunas otras, justamente en el encuentro este de la inauguración del museo hicimos un poquito de canciones también en castellano, ¿no? Así que bueno, variadito. Y los días van a ser los jueves a las 19 horas, Sarmiento, 0273. Te pongo el 0 porque, viste, por ahí si van al 200 vamos a tener problemas. Claro, pero el 0 es el barrio de las casas de Argentino, por las dudas, para guiarnos. Muy bien. ¿Va a haber un cupo en particular, digamos, para quienes quieran asistir? ¿Tienen que venir lo antes posible, anotarse, engancharse a esta propuesta? No, acudir al ensayo y de ahí ya le tiramos con todo. Exacto. Bueno, enseño respiración, nosotros hacemos vocalización, también un poco del manejo del cuerpo. Y bueno, después las obras que hacemos, por ejemplo, también las pasamos por WhatsApp, así en casa pueden escuchar y estudiar, porque eso también es importante. Exacto. No solo lo que se da acá, sino que hay que estudiar. Exacto. ¿Cómo van a ir eligiendo el repertorio a lo largo del año? Claro, sí. Digamos, tenemos también ya como fechas fijas, por ejemplo, ahora para, no es cierto, el 14 de julio ya tenemos algo, que inclusive se va a hacer unos días antes, entonces estamos preparando unas canciones para ese evento. Más luego para octubre, que también está otro aniversario, hacemos ahí, preparamos para esa ocasión y vamos a incluir este año, como el año pasado, hicimos un poquito, pero ya este año, a ver si tenemos suerte de llegar, para hacer villancicos. Y entonces, bueno, ofrecernos, no es cierto, en las parroquias o diferentes lugares que podemos ir a cantar. Siempre abiertos para adultos, ¿no es así? Sí, por el momento es adultos.